Buen día comunidad del Politécnico Crancolundiano, ¿cómo están? Mucho gusto, soy Tiana Chaparro, analista comercial de ElEmpleo.com. El día de hoy queremos hacerles una gran invitación a participar en la Feria de Empleabilidad del 2021 con su aliado ElEmpleo.com, donde ustedes van a poder aplicar a las ofertas de las empresas más grandes del país. Esta feria está diseñada para que ustedes puedan encontrar nuevas oportunidades en el mercado laboral y puedan recibir todo el apoyo y acompañamiento de la universidad. Vamos a contar con los sectores más grandes del país, donde contamos con más de 3.000 empresas de sectores como telecomunicaciones, consumo masivo, seguridad, salud, financiero, educación, BPO y muchas más. Queremos destacar empresas y aliadas que tenemos el día de hoy, como lo son Coca-Cola, Claro, Brins, Sanitas, Adeco, Grupo Aval, Revista Semana, Teleperformas, Falabella y un gran listado de compañías. Los esperamos, recuerden inscribirse y actualizar su hoja de vida en la bolsa de empleo. Esperamos que sigan participando de las actividades que el área de empleabilidad y la oficina de graduados tienen para ustedes. Feliz día. Politécnico Gran Colombiano.